Ahora no pues compadito con más temita rancherito, viejito pero no arrugado, dice mi tata. ¡Vámonos! Si me matan no me muero, de algo dejaré una carta dirigida a ti. Pa' que sepas que aunque tarde mi alma, que jamás te he visto dudar de mí. Si por algo me llevaran preso, te estaría adorando desde mi prisión. En la celda escribiré a tu nombre con la misma sangre de tu corazón. Si la muerte me la desgastó, con depresión de tu corazón. Si la muerte me la dan tu brazo, no habrá prisionero más feliz que yo. Si me embarco pa' alejar la tierra, si por largo tiempo no te vuelvo a ver. Donde quiera que se encuentre mi alma, ya estaría pensando solo en tu querer. Si la muerte me la desgastó, con depresión de tu corazón. Si la muerte me la dan tu brazo, no habrá prisionero más feliz que yo. Si me metió tu amor, tan de repente. Me tienes atrapado sin salida, porque te estoy amando simplemente. Como jamás te amando, como jamás te amaron en la vida. Que tienes tu mirada, tu forma de besar, que me ha embrujado. Porque en ningún lugar he sido tan feliz como a tu lado. Sin conocerte mucho todavía, te convertiste en dueña, te convertiste en dueña de mi vida. A mí ya no me importan tus errores. Tampoco si me quieres, tampoco si me quieres o me engañas. Porque te llevo amor de mis amores, como puñal clavado, como puñal clavado en mis entrañas. Que tienes tu mirada, tu forma de besar, que me ha embrujado. Porque en ningún lugar he sido tan feliz como a tu lado. Sin conocerte mucho todavía, te convertiste en dueña, te convertiste en dueña de mi vida. La vida tu forma pública, sin conocerte en dueña de mi vida. En la vida tuacker. Mefahren siempre semana y para llegar.